La provincia presenta el libro Las Cosas Tienen Movimiento, 40 años de la trova rosarina. Será este miércoles en la Sala Labardén. La publicación compilada por el periodista Horacio Vargas fue editada por el Ministerio de Cultura. El libro que es un compilado por el periodista, escritor y productor discográfico Horacio Vargas con perfiles de los hacedores de la trova rosarina, Juan Carlos Baglietto, Fito Paez, Adriana Bonicio, Jorge Fandermole, Silvina Garré, Rubén Goldín y Lalo de los Santos. La presentación será mañana miércoles en la Sala Labardén. Participarán de la charla, además de Vargas, el Ministro de Cultura, Jorge Leonch, el periodista Juan Aguzzi y las periodistas Beatriz Vignoli y Patricia Divert. En tanto, Adriana Bonicio y Pichi de Benedictis cantarán algunas de las grandes canciones de la trova. Las Cosas Tienen Movimiento, cuyo nombre remite a un tema de Fito Paez, fue publicado por Ediciones Santa Fe y presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires y se encuentra a la venta en librerías de todo el país. ¡Gracias!